Como todos ustedes saben, en los últimos cuatro meses se incorporaron a la red de subterráneo cuatro estaciones, dos en la línea B y dos en la línea A. Los usuarios de Villa Urquiza, la gente que vive en Villa Urquiza, empezó a tener subte, igual que la que vive en Flores, pero dejaron de tener subte la gente que vive en Caballito y la gente que vive en Villa Crespo. Porque en Acoite, en Malavia, en las estaciones intermedias ya no hay forma de subir al subte. Tienen que esperar a veces dos o tres subtes para subir y se generan problemas entre los propios pasajeros para poder subir al subte. Esto es lo que se está viviendo hoy. Y esto no es responsabilidad de los trabajadores, esto es responsabilidad de la empresa que tenía que haber comprado los trenes, que es base y es responsabilidad de haber habilitado todas las estaciones sin tener ni infraestructura para poder abastecer la demanda de pasajeros que íbamos a tener en este momento en la actualidad. En los últimos dos años, a partir del momento que se le dio traspaso a la ciudad del subterráneo, que durante un año quedó a la deriva por no haberlo querido aceptar, en dos años tenemos cuatro muertos trabajando. Eso es lo que estamos padeciendo hoy los trabajadores del subterráneo. Nosotros entendemos la bronca que tienen los usuarios porque nosotros somos usuarios y nuestras familias también. El problema se va a solucionar cuando aparezca el dinero que se ha robado la empresa, que se haga la inversión, se haga el mantenimiento, que esto obviamente reporte en un mejor servicio y sobre todo reporte en una mejora en las condiciones laborales para que ningún otro trabajador, ningún otro compañero, como fue el compañero Sergio Reyes, que fue el último compañero muerto, padre de familia, cuatro hijos, 40 años, su primer trabajo en blanco y por la negligencia de la empresa Metrovías, el compañero falleció. Nosotros estamos pidiendo hace un año y hace poco, no sé si es en la línea B, que nosotros queríamos hacer la comisión de seguridad y higiene que estamos pidiendo a la empresa hace mucho tiempo, la capacitación y las normas de evacuación y las normas de cómo tienen que trabajar los trabajadores. Eso lo estamos pidiendo hace años. Metrovías se niega de hacer eso porque, a ver, tiene lógica lo que hace el gobierno de la ciudad, le prefiere pagar la muerte de un trabajador de invertir millones y millones de lo que tiene que invertir. Repudiamos esa encuesta que está haciendo el gobierno de la ciudad, creemos que es totalmente provocativa. Eso es la falta de irresponsabilidad de un jefe del gobierno y de una patronal.